En lo que se refiere al consumo, especialmente los lotes livianos, los machos livianos han tenido una leve mejora. No así las hembras, que siguen estables, con algún poco quizá de la estabilidad se debe a que no aparecen lotes, digamos, a la necesidad de los compradores que están haciendo mucha hincapié en la gordura. La hembra tiende a engrasarse más que el macho, por lo tanto a veces está haciendo una brecha bastante importante ya. Entre el macho y la hembra hoy ha habido algunos colegas que han vendido casi a 11 pesos que fue el macho y la hembra no llega a 10. Por lo tanto te quiero decir que no esperamos demasiados movimientos de precios sin una estabilidad y una firmeza relativa, digamos, de acuerdo a la categoría. La oferta y la demanda, ya te digo, va a incidir la oferta, que no va a ser mucha quizás, pero la demanda está muy atada a los precios. Ya el valor de la calle, como le llaman los compradores, tiene un precio que es difícil tocarlo. La venta no es grande, vos viste que ha caído mucho el consumo de carne. Tras tocar los valores, le implica quizás menores ventas. El comprador está muy acostumbrado al feedlot, muy acostumbrado al feedlot. Y bueno, la falta de eso hace subir estos precios, le digo yo. Pero muchos han ido buscando categorías más pesadas, ya han ido cambiando un poco el trabajo. y luego le sayingo,